Que ole plebes, en esta ocasión vengo de guitarras ¿Qué es una guitarra? Es un instrumento de madera que cuenta con seis cuerdas Tiene clavijas, tiene dos puentes y además tiene también trastes En fin plebes, sea cual sea el instrumento que toquen Siempre, siempre la música es música Por eso la música tiene bases Pero aquí nos enfocaremos en... La guitarra La guitarra es muy hermosa plebes Es cuestión nomás de que le agarren el rollo Y yo te voy a dar las bases para que sepas Cómo tocar guitarra a la hora de empezar Número uno plebes Estudien música No necesariamente tienes que saber estudiar mucha música Solamente se necesita estudiar lo principal Ya sea leyendo un libro Preguntándole a algún pariente Pero sobre todo plebes Esto depende más de uno mismo Depende de ti mismo Que le eches ganas a la música Si te gusta la música Puedes ser un buen músico Y no cualquier músico La guitarra se maneja por siete notas Do, re, mi, fa, sol, la y si Esto no creo que sea un problema para ustedes plebes Pero si hay personas que aún no lo saben Número dos plebes Cómprate tu propia guitarra Esto ya lo digo por experiencia plebes No todo el tiempo te van a andar queriendo prestar la guitarra Aunque yo también empecé con una guitarra prestada Pero en serio plebes No hay mejor sensación que tener tu propia guitarra Y poder tocarla a la hora que tú quieras Cómprase su guitarra Y número tres plebes Ya para irme a dormir a gusto Si se van a aprender una canción Termínenla No la vayan a dejar a la mitad Y vayan a querer empezar otra La primera canción siempre cuesta Siempre cuesta Y te va a costar lo que cuesta No te va a costar más de ahí Así que ánimo plebes Estudien música Cómpranse su propia guitarra Y apréndanse su primera canción Y desde ahí Todo cambia